¿Se entrevista para Regeneración MX? Sí. Abraham, pues, este... Gracias por estos minutitos breves. ¿Qué va a pasar el día de hoy, Abraham? ¿Qué vamos a esperar el día de hoy con esta discusión de la reforma de la ley? Hay dos opciones. O la oposición rectifica y entiende que los intereses de los mexicanos están por encima de los intereses de sus amigos de las empresas extranjeras, o la oposición no rectifica y no aguanta los cañonazos de las empresas extranjeras si se vende a Enel y a Iberdrola. Son las dos opciones. Según ellos, lo más probable es que vendan al pueblo de México y voten en contra de la reforma eléctrica. Eso es una derrota solo para ellos, no para nosotros. ¿Por qué? Porque la soberanía eléctrica está blindada ya por la Suprema Corte con la ley de industria eléctrica y el presidente va a mandar una reforma a la ley de minería que solo necesita la mitad de los votos más uno, así que no hay problema para sacarlo. ¿Por qué digo que es una derrota para ellos y no para el movimiento de la Cuarta Transformación? Porque toda la ciudadanía va a ver quiénes son, va a ver con nombre y apellido, va a ver su cara, va a ver para quién trabajan, va a ver qué sirven. Los intereses privados de Enel y Verdola va a ver qué quieren, que suba el precio de la luz, que no trabajan para el bienestar de los mexicanos. Yo creo que si votan en contra a pesar de que la soberanía eléctrica estará bien protegida por otros medios, si votan en contra, pues va a ser la desaparición política del PRI como partido se va a convertir en un llaverito del PAN como hoy es el PRD, ¿no? Por cierto, qué vergüenza el PRD que en su momento votó en contra de la reforma energética de Peña Nieto y hoy vota en contra de una reforma que no tiene sobornos de por medio, ¿no? Oye, Abraham, esta discusión del tema de los diputados, de que si van a votar o no los PRIistas, sobre todo, que ya pudimos ver ahí necesitando parte de esta pues vuelta a la discusión, ¿crees que haya sorpresas o no va a haber sorpresas como tal? a quién sabe, habrá que esperar a la votación irresponsable sería yo si hablase de ese tema pero sí, yo estoy seguro que habrá conciencia noble que pese a todo y pese a la disciplina partidista del PRI, PAN y PRD que es la disciplina de la corrosión a fin de cuentas, el pacto de mañosos y de mafiosos, ¿no? la homertad, el pacto de silencio pues yo creo que habrá conciencia noble que se rebelen contra la injusticia Por último, Abraham se prevé una sesión larga de hecho, ahorita está tomada la tribuna por el grupo parlamentario de Morena ¿crees que se apruebe o no se apruebe la reforma? Miren, si hay una sesión larga no importa, acá no la amanecemos no sé si se va a aprobar o no la reforma pero si no se aprueba la reforma por los votos en contra de la oposición firman su sentencia política no creo que nadie más los vuelva a votar jamás Gracias, Abraham Ahí está, Abraham Mendieta con todos aquí A ver, vamos a escuchar aquí Una reflexión A ver ¿Qué les podrías decir tú a los diputados del PAN y del PRI con toda la mejor intención de sensibilizarlos para que voten a favor? Miren pongamos el ejemplo supongamos que fueran personas honestas supongamos que escuchasen al pueblo A ver por favor es de sentido común lo único que estamos pidiendo es que la electricidad que se genera en México y el litio que está en el territorio mexicano se quede para el pueblo de México y sus beneficios los explota el pueblo de México para desarrollar a la patria para generar desarrollo enriquece y bienestar es de sentido común es de sentido común es muy sencillo muy fácil ¿Cuál es el problema? que ese supuesto inicial que nosotros hicimos que son personas honestas y de buena voluntad no se cumplen están al servicio de Iberdrola y en él entonces bueno yo diría hablarles al corazón y no a los bolsaros ¿a cuál corazón? ya lo intentamos durante meses Morena hizo 500 reformas 500 asambleas para la reforma ya se añadieron la mayoría de los 12 puntos que pidió la oposición y aún así no quieren negociar porque estaban jugando un bloc en verdad no pueden por mucho que el PRI y el PAN quiera votar a favor de la reforma no puede porque sus dueños de Iberdrola y de Enel no les dejan pagaron sus campañas electorales bueno creo que no debemos de dejar en seguir hay que seguir pensando y confiando en que esas personas se pueden sensibilizar así es inclusive en el momento que le apachurran al botón para votar y en ese momento digan voto a favor imagínense y encontramos dentro de las bancadas del PRI del PAN y del PRD alguna conciencia honesta será el gran descubrimiento del día muchas gracias tremendo diálogo que se están dando aquí en la Cámara de Diputados con los asistentes también con la gente que está aquí afuera del Congreso de la Unión